Buenas tardes, le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Cámara de Diputados aquí presente. Antes de comenzar, les pedimos por favor que mantengan desactivados sus micrófonos, le recomendamos el uso de auriculares y también colocar su nombre y apellido en el chat. Agradecemos su participación en la primera jornada de capacitación obligatoria en Derecho y Perspectiva de Género y Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres a cargo de la doctora Diana Mafía. Se encuentran presentes autoridades, diputadas y diputados y el personal de esta Cámara. En virtud de cumplir con la resolución 1320 barra 20 de la Cámara de Diputados, esta jornada es la primera de las tres previstas que se llevarán a cabo en el marco de la capacitación obligatoria en Derecho y Perspectiva de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en la Cámara de Diputados sin distinción de niveles o jerarquía. De conformidad con lo que establece la Ley 13.891, la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Agradecemos la presencia de las autoridades en esta conferencia inaugural sobre la Ley Micaela y el compromiso contra la violencia. Bueno, ahora voy a dar unas palabras la autora de esta iniciativa, que es la diputada Agustina Donet. Le pedimos, por favor, que sean breves en sus mensajes. Agustina, podés activar tu micrófono. Bueno, sí, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenides a todas a esta hermosa jornada. Voy a tratar de ser breve para justamente no retrasar esta primera jornada de capacitación en el marco de la Ley Micaela. Para nosotros es una gran alegría, desde el Bloco Igualdad, a mi compañero Rubén Giustiniani, haber sido autores de este proyecto que han acompañado a numerosos diputados y diputadas que no quiero dejar de mencionar y agradecerles a la diputada Ociani, a la diputada de Ponte, al diputado Blanco, al diputado Oliveira, la diputada Mamut, Catalini, al Peralta, del Frade, Bruera, al diputado Oliver, a la diputada García, de Estefano, a Chico y a Parías que nos acompañaron en este proyecto, un proyecto que para nosotros es muy importante y que además nos quisimos invitar a Diana, Diana que es una gran referente, un faro del pensamiento feminista no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina. Diana viene de haber dado numerosas capacitaciones también en el marco de la Ley Micaela, tanto en el Poder Judicial, en diferentes provincias, como en diferentes facultades, en diferentes municipios también de nuestro país, así que es un gran placer tenerla presente con nosotros y simplemente contarles que esta iniciativa la presentamos en el marco del 3 de junio, aquella fecha en el cual recordamos el nacimiento del momento del Ni Una Menos en nuestro país, a partir del feminicidio de Chiara Paez, y recordar también que Domingo, Micaela García hubiese cumplido 25 años, Micaela fue una piba, y hubo numerosas pibas como nosotras militantes y que hacemos política también para poder transformar la realidad y que el mejor homenaje que le podemos hacer a Micaela es empujar este sueño, el sueño de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria, y de tener una Argentina libre de violencia machista, así que recordar también eso, y probablemente la diputada de Ponzi pueda hablar muchísimo más de su propia compañera y de lo importante que fue también para el espacio poder darnos cuenta del caso de Micaela fue un punto de inflexión en nuestro país, en el cual nos dimos cuenta que ya ningún funcionario, ninguna funcionaria, ningún agente estatal, independientemente de su cargo, de su jerarquía, puede sostener discursos, puede sostener prácticas machistas y discriminatorias, ni que sean contrarias al Estado de Derecho, así que el Estado se hizo cargo de que si no fortalece sus instituciones con una perspectiva de género, con una perspectiva de diversidad y también de derechos humanos, opera como reproductor de las desigualdades y de la violencia. Y por eso la ley Micaela, de la cual también fuimos impulsores desde el Bloque Igualdad, vino a poner en agenda este tema en la provincia de Santa Fe y reconoce la responsabilidad del Estado, como decía, de garantizar el derecho a una vida libre de violencias para todas las mujeres y disidencias en nuestra provincia de Santa Fe y también en nuestro país. Así que muy contenta de poder estar dando este primer paso, este puntaplén inicial en la Cámara de Diputados que permite transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Así que quiero agradecer al Instituto de Capacitación Parlamentaria que ha trabajado mucho para que esto sea posible. Agradecer principalmente a Viviana Buster, que es la Coordinadora General del Instituto, que es de la parte de Relaciones Internacionales también del CAP. De nuevo agradecerle a la Norte de Ana Magía que es un placer enorme tenerla con nosotras. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes y ojalá que esto, como decía, sea una sociedad más justa, una sociedad un poco más igualitaria y para finalmente terminar erradicando la terrible violencia que son los femicidios cada 29 horas en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Tiene la palabra la vicepresidenta segunda, Jimena Zendel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que hoy es un día importante para la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe porque comenzamos con esta capacitación en una temática tan importante. La verdad que todos somos testigos del último tiempo y ya desde hace mucho tiempo en realidad de diferentes vulneraciones a los derechos de las mujeres sabemos que esta desigualdad que está marcada a fuego en nuestra sociedad tiene distintas facetas. La más cruel es el femicidio pero también en el medio tenemos diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres y hacia distintas minorías y se ve en todos los ámbitos y muchas veces estas son naturalizadas. Por eso es importante que para poder avanzar en una igualdad real podamos realizar cambios socioculturales y que hoy estemos realizando esta capacitación la verdad que es un importante comienzo. Por eso yo quiero pedirles algo quiero pedirles que seamos responsables y que nos vemos todos que es necesario que es un importante más porque sabemos que a veces no es fácil y que es una cosa de los que nos hemos enseñado los que nos hemos aprendido pero que es sumamente necesario para cambiar estas políticas que la verdad están usando un poquito de rindos en nuestra sociedad. Y en que estamos locales en distintos lugares en el Estado quienes formamos en el Estado en sus distintos poderes tenemos una gran responsabilidad y debemos ser los primeros en esta lucha. Y los diputados y las diputadas tenemos una gran responsabilidad de transformación de las leyes que van a regir esta conducta social. Por eso es importante que estas leyes tengan perspectiva de ejemplo. Así que celebro que estemos realizando los programas que estemos los procesados y que los cambios en la sociedad. No podemos seguir esperando necesitamos cambiar las conductas ahora así que celebro que estemos realizando esta participación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Jimena. Ahora vamos a escuchar a la vicepresidenta primera y a la diputada Lucila de Ponte. Buenas. Bueno, muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra en esta jornada tan importante a la cual estamos asistiendo hoy y que da inicio a un proceso que me parece que va a ser aún más importante. También como decía Agustina hace dos días fue el cumpleaños de Micaela su cumpleaños número 25 así que la estuvimos recordando y esto también es una forma de seguir recordándola. Personalmente tuve el privilegio de conocerla y de compartir con Mica la militancia y de compartir también con ella el sueño de construir una sociedad más igualitaria. Tuve también el privilegio de formar parte de la elaboración y de la sanción de esta ley junto a diputadas de todos los sectores políticos y junto también a su familia tuvimos la posibilidad del privilegio de formar parte de la elaboración y de la sanción de esta ley y de acompañar también su implementación en distintos momentos y en distintos niveles del Estado tanto a nivel nacional como ahora en la provincia y en muchas localidades de nuestra provincia y realmente más allá de mi experiencia personal lo que más me emociona de esto o lo que más contenta me pone es el proceso social colectivo institucional que estamos viviendo con respecto a esta ley y que entiendo que tiene que ver con el desarrollo de una política pública y que no es algo que siempre suceda con todas las políticas públicas pero sí con esta y evidentemente habla de un enorme consenso y de una gran necesidad acerca de la existencia de una ley de estas características que empieza a poner al Estado al Estado en todos sus niveles y jerarquías en sintonía con una demanda muy potente que emana en nuestra sociedad y que tiene que ver con poner al Estado en la capacidad de dar respuesta permanente frente a la gravedad que implica y la afectación de derechos que implica la violencia de género y sobre todo que fortalece y profundiza la capacidad del Estado de poder elaborar transversalmente a todas sus áreas políticas públicas que tengan una perspectiva de género en el sentido de construir una sociedad más igualitaria y más y esta transversalidad me parece fundamental porque costine como decía Jimena la desigualdad se expresa en distintos ámbitos de nuestra vida la más difícil o la más cruda tiene que ver por supuesto con la violencia física y con los femicidios que seguimos viviendo en un volumen importantísimo pero esta desigualdad atraviesa nuestras vidas y es tarea del Estado la de darle respuesta en todos los planos y en todos los ámbitos de conformación de las políticas públicas y entiendo que esta ley no solo lleva el nombre de Micaela sino de todas las mujeres de todas las personas que fueron víctimas de violencia y que podrían no haberlo sido si el Estado hubiese tenido una acción eficaz que se interpusiera o que mediara entre esta violencia y estas personas y creo que bueno que esto no es una responsabilidad individual de cualquier trabajador o trabajadora de cualquier funcionario o funcionaria sino que tiene que ver con el rol que asume el Estado como promotor también de esta transformación social que estamos atravesando y para terminar cuando hicimos esta ley nosotras pensábamos en que era necesario e indispensable que el Estado se pusiera a la cabeza de esta transformación social y cultural entiendo que eso no es posible hoy en un país como Argentina que ha vivido un proceso social y cultural tan importante encabezado por las mujeres de la Argentina por las mujeres y los movimientos de la diversidad de la Argentina que vienen promoviendo desde abajo desde la sociedad esta transformación institucional que necesitamos y un montón de mujeres que como Micaela soñaron con construir esta Argentina esta Santa Fe más igualitaria y más justa y que hoy entiendo que estamos dando un paso fundamental en ese sentido y que como Jimena entiendo que tenemos que tomarlo con muchísimas responsabilidades responsabilidades tenemos que participar con mucha responsabilidad porque esto también nos pone como actores y como sujetos de esta transformación así que muy contenta hoy de estar con Diana compartiendo esta inauguración de poder formar parte de esta capacitación y agradecerle también a todos los trabajadores y trabajadoras del ICAP y de la Cámara y de la Secretaría Parlamentaria que están haciendo posible este momento así que muchas gracias Muchísimas gracias Lucila y a continuación el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lipchi nos da su mensaje quedando así inaugurado este ciclo de capacitación obligatoria en nombre de Micaela Bueno, muchas no, no tiene ahora sí Gracias, decía gracias Viviana Viviana Guster como directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria por la organización de esta jornada de este ciclo que continuará con sucesivas conferencias y actividades destinadas a la ley y que dan comienzo hoy con una invitada de lujo como ustedes ya lo destacaron una amiga también Diana Mafía que además de sus antecedentes académicos como investigadora como docente de grado de posgrado en diversas universidades del país y del exterior destacada muchísimas veces conferenciante autora de libros que ha incursionado también en la política alguna vez en la ciudad de Buenos Aires pero que además de todo eso de sus antecedentes es una militante comprometida con el movimiento de mujeres y con las luchas que se vienen dando en los últimos años particularmente en nuestro país así que realmente un privilegio para todos poder compartir hoy su mirada su visión sobre esta temática que es la esencia de la ley Micaela una ley que a diferencia de muchas otras está destinada específicamente a los funcionarios del Estado funcionarios políticos y funcionarios de línea de los tres niveles del Estado de los tres poderes del Estado absolutamente a todos los que vienen desde un origen político como es el caso de los legisladores pero también a todo el personal como en este caso de la planta de la Cámara de Diputados empleados empleadas y trabajadores y trabajadoras que hoy están también participando de esta actividad evidentemente que la ley Micaela viene a expresar o viene a poner sobre la mesa una necesidad que es la capacitación la formación la concientización de los funcionarios de los poderes en relación a la violencia de género si alguien puede tener alguna duda sobre la imputación de los que se escucha ahora ¿se escucha ahora? bien digo si alguien puede tener alguna duda sobre la necesidad de esta ley la necesidad y la importancia de la capacitación y la formación de los funcionarios públicos basta con volver a escuchar o volver a ver el video de esa interpelación que le hace un fiscal de Neuquén hace pocos días a una joven periodista de C5N para ver cómo un funcionario de alto nivel un funcionario judicial como en este caso que quizás tenga que actuar o seguramente actúa como fiscal en casos de femicidio de violencia contra las mujeres ejerciendo de manera ostensible y pública una violencia realmente notable y desvergonzada frente a una inquisitoria periodística o sea que eso nos pone de manifiesto la importancia claramente de de esta ley y y de la lucha que viene llevando adelante el movimiento de mujeres que tiene referentes muy muy claras algunas en la política y otras en la sociedad civil que han permitido avances legislativos muy importantes como esta ley como la adhesión que en su momento logramos en la provincia de Santa Fe y también la resolución a la que hacía mención Agostina donde establecemos la necesidad de que la Cámara también se adhiera a esta ley provincial y organice las actividades en función de su cumplimiento estamos a dos o tres días como recordaba recién Lucila de Ponti la diputada Lucila de Ponti de lo que hubiera sido el cumpleaños de Micaela que no no está con nosotros víctima de un hecho de de violencia machista un un femicidio claramente que fue lo que motivó o impulsó este esta ley que que hoy estamos poniendo en práctica hace más de cinco años poco más de cinco años también en nuestra provincia de Santa Fe un femicidio brutal como fue el de Chiara Paz en la ciudad Rufino puso en marcha ese movimiento ni una menos que movilizó a tantas miles y miles de mujeres en toda la Argentina y que finalmente logró no solamente esta ley sino fundamentalmente concientizar sobre la violencia de género y generar herramientas del Estado para poder combatir estamos muy lejos de lograr el objetivo está claro el femicidio se ha convertido en una constante en la Argentina pero el femicidio es quizás la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres además del femicidio tenemos situaciones de violencia de todo tipo en las relaciones interpersonales de las mujeres en la familia en el trabajo en la educación y en distintos ámbitos incluso en la política que debemos evitar que debemos corregir que debemos transformar y esto evidentemente más allá de las leyes se logra con concientización con debate con discusión con diálogo con capacitación con formación y por eso la importancia de esta ley así que celebro el impulso que mis compañeras legisladoras de todos los partidos le han dado a este y otros tantos proyectos que hoy se están discutiendo en nuestra Cámara de Diputados vinculados con esta temática con la temática de género de distintas perspectivas a veces con distintas visiones pero coincidiendo todos en el objetivo final que es disminuir o erradicar la violencia de género así que bueno con estas palabras simplemente pongo o inauguro o dejo inaugurada formalmente este ciclo de conferencias y de actividades destinadas a dar cumplimiento a la ley de Israela y vuelvo a agradecerle especialmente a todas las legisladoras y legisladores que han promovido estas actividades y todo el personal de la Cámara que se ha involucrado y que está participando casi en su totalidad y especialmente a nuestra invitada de hoy a Diana gracias muchísimas gracias señor presidente antes de comenzar con la charla de Diana Mafia por favor le pedimos desactivar los micrófonos y a las personas que nos lo han hecho colocar su nombre y apellido en el chat cuando ahora la presentamos a Diana Mafia es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba es docente investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA directora del programa de actualización en género y derecho posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA fue defensora del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires en el área de derechos humanos y equidad de género fue directora académica del Instituto Ana Arendt de Política y Cultura fue diputada en la Ciudad de Buenos Aires fundadora de la Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología dirige el Centro Cultural Tierra Violeta donde está a disposición pública su biblioteca personal como parte de la biblioteca seminaria y desde el año 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Bueno te cedemos la palabra Diana María Muchas gracias les agradezco muchísimo es un privilegio para mí agradezco especialmente a las compañeras que tomaron la iniciativa y por supuesto a los compañeros que adhirieron dentro de esa legislatura que estimo que también así como han votado la ley Micaela van a votar seguramente la paridad que es parte de lo que se está esperando también de la política de Santa Fe así que tenemos expectativa también con respecto a esa generosidad y a ese sentido que han abierto su casa para que yo esté invitada a compartir con ustedes esta primera capacitación sobre todo mis compañeros y compañeras del socialismo con quienes nos hemos encontrado muchas veces a lo largo de los años con los mismos sueños con las mismas expectativas desde los lugares donde nos toque trabajar voy a compartir con ustedes una presentación que sobre todo al comienzo para quienes me han escuchado otras veces va a tener una redundancia porque con algunas cosas soy insistente soy feminista hace 40 años y algunas de las cosas que en la década del 90 insistíamos en que tenían que ser política pública recién ahora comenzamos a dialogarlas y a legislarlas entonces creo que con esa misma paciencia tenemos que saber que cuando hablamos de derechos y cuando hablamos de derechos humanos sobre todo estamos pensando en algo que es propio de la modernidad que no es algo que toda la vida haya sido así y simplemente vamos avanzando es algo nuevo porque durante más de 2000 años la humanidad consideró que los lugares sociales no dependían de los derechos y no había concepto de ciudadanía voy a compartir entonces si puedo a ver vamos a ver si me ayuda la tecnología en la cual me estoy adaptando con una velocidad impropia de mi edad que soy grupo de riesgo natural a ver si puedo compartir con ustedes entonces una presentación para que sea más sencillo poder relatarles esto pero mientras tanto les voy diciendo que durante como decía más de dos milenios es decir en nuestra cultura occidental que es la que ha tenido incidencia a partir de la colonización por supuesto es una cultura colonial pero es la cultura que impera en las universidades es lo que hemos aprendido yo estudié filosofía estudié esa filosofía de dos mil quinientos años atrás que legitima la que la jerarquía de los seres humanos su organización social depende de la naturaleza es decir que los sujetos según aspectos que estaban en sus cuerpos en sus corporalidades y que podían por lo tanto ser leídos como superioridad o inferioridad ocupaban un determinado lugar social en particular un tipo de relación que nos choca mucho en ese aspecto es la de esclavitud que un sujeto fuera esclavo dependía del modo en que había nacido y dependía entonces de lo que hoy en ética se llama una lotería social es decir algo que no es un mérito personal sino que es dependiente de condiciones que son condiciones que están en nuestra naturaleza nacer varón o mujer es una lotería social nacer blanco o negro es una lotería social tener rasgos étnicos europeos o de una comunidad originaria es una lotería social y esto significa que cuando baso mis decisiones en ese tipo de rasgos entonces estoy basándolas en aspectos que no son méritos ni éticos ni políticos entonces cuando pensamos de qué manera se organizaba la sociedad en la antigüedad tenemos que saber que había ciertas relaciones insisto que se consideraban naturales que imponían un orden social y ese orden social era un orden de poder pero también era un orden de mando y obediencia quien tenía que ver quien tenía poder sobre otro dependía de esta naturaleza aristóteles en la política uno de sus textos clásicos pensemos 400 años antes de cristo pensaba que por naturaleza unos sujetos eran superiores y otros inferiores y que esas relaciones naturales eran las que fundaban el orden social y para él había algunas que eran las más importantes las más importantes eran que el amo es superior al esclavo que el adulto es superior al niño y que el varón es superior a la mujer estas eran para él tres relaciones fundantes que implicaba que tenían distinta naturaleza implicaba que unos tenían derechos y otros no que unos podían tener justicia entre sí y podían tener amistad política es decir el tipo de vínculo que hace que los sujetos se transformen en ciudadanos esa amistad política no era un bien de todo el mundo era un bien de quienes podían tener ciudadanía hemos aprendido que la democracia griega era la cuna de la democracia occidental y que allí todos los ciudadanos deliberaban en la plaza pública en el ágora hemos aprendido que esa universalidad es la que permitía que todos los ciudadanos participaran en los derechos pero ocurre que el todos de la ciudadanía no es el todos de quienes habitan un lugar el todos de la ciudadanía eran unos pocos sujetos privilegiados esos sujetos tenían que tener en estas relaciones de poder ser amo es decir ser blanco y rico blanco y rico porque tienen como propiedad patrimonial sus esclavos su mujer y sus hijos es decir que todos esos grupos subordinados el amo superior al esclavo el varón a la mujer el adulto al niño un varón que sea amo es decir blanco y rico y sea adulto tiene como propiedad a todos los sujetos subalternizados subordinados a su poder ese sujeto recibía en Grecia el nombre de Andros Andros era un varón pero no cualquier varón era un varón con ciertos privilegios con una concentración de privilegios de clase de raza de etnia hoy lo llamaríamos de esa manera de edad y estos privilegios lo transformaban en el único sujeto con derechos el único sujeto capaz de ciudadanía todos los demás eran su propiedad y el varón adulto propietario capaz rico tomaba decisiones por todos los demás que eran su propiedad esta idea patrimonial que había insisto hace 2500 años porque el patriarcado se considera que tiene unos 10.000 años de antigüedad es decir que lo vamos a cambiar pero de a poco porque probablemente sean muchas las maneras en que se infiltra en nuestros pensamientos y en nuestras acciones cotidianas ese patriarcado aseguraba que estos sujetos a los que los griegos llamaban andros este sujeto poderoso era el representante único de toda la condición de ciudadanía entonces el todos de la democracia era un todos limitado a estos sujetos esto en el feminismo se llama androcentrismo es decir el poder centrado en un varón poderoso no en cualquier varón esto es muy importante saberlo porque la mera condición de género no garantiza poder es la concentración que vamos a llamar después interseccional es decir la concentración de muchos aspectos de identidad los que generan el poder de aquellos pocos sujetos que son quienes van a diseñar las instituciones y las van a gerenciar las van a dominar a la medida de sus intereses y de sus puntos de vista entonces el punto de vista androcéntrico la perspectiva androcéntrica la construcción androcéntrica del Estado la construcción androcéntrica de la política del derecho y también de la ciencia significa que los intereses y perspectivas de unos pocos sujetos dominantes se presentan como universales para toda la humanidad ¿y cuál es el efecto que tiene esto? el efecto que tiene es que el resto de la humanidad cuando se han impuesto estos sentidos dominantes si no acuerda con alguno de estos sentidos el sentimiento que va a tener es que su punto de vista está errado que es su condición la que queda en el margen la que no está legitimada porque lo legitimado por estos intereses es toda la cultura no solamente el aspecto estatal de la política sino toda la cultura social que impregna los modos de organizarse y las recetas sociales que esa sociedad tiene voy a dar un ejemplo sencillísimo y reciente cuando se toma el punto de vista del sanitarismo acerca de que un remedio para el peligro del COVID es el aislamiento social obligatorio esa perspectiva sobre que el lugar de protección es el hogar y el lugar de riesgo es la calle no contempla que para las mujeres el lugar de riesgo es el hogar y que en ese lugar es donde el 60% de los femicidios ocurren y que con esas parejas convivientes es con las que el 80% de los femicidios ocurren quiere decir que el punto de vista que se ha tomado para considerar el peligro no es un punto de vista plural donde el significado que tiene el encierro para las mujeres haya sido tomado en cuenta fue tardío tomarlo en cuenta entonces estos aspectos que no siempre son voluntarios porque están dentro de la cultura son los aspectos que van a definir quién entra en la definición de derechos y quién no insisto en esta definición del andros del sujeto androcéntrico que es el varón blanco adulto propietario capaz ilustrado educado cuando llega la revolución industrial el sistema económico cambia nace el sistema capitalista ese sistema económico implica que ya la comunidad que donde el patriarca cabeza de familia tenía esclavos ya no es redituable económicamente lo redituable económicamente es que haya una producción pública a gran escala y por lo tanto el dueño de los medios de producción contrata la fuerza de trabajo y ya no tiene que tener cada uno una cantidad de esclavos manteniéndolos dentro de su pequeña comunidad lo que se llamaba oikos en la antigüedad de ahí de oikos viene economía economía viene de oikos que es la comunidad del hogar la propiedad del patriarca esta comunidad de esclavos mujer hijos y bienes oikos es eso y nomos quiere decir ley la economía era la ley de cómo se administra el oikos es decir tenía que ver con la economía doméstica digo esto porque hoy se desprecia mucho la cuestión de economía doméstica las mujeres no entendemos de economía solo se habla de economía en las grandes cifras en las grandes transacciones multinacionales financieras etcétera pero la economía nace de pensar cómo pueden convivir y cómo pueden sobrevivir los seres humanos que intercambian sus necesidades y que se cuidan mutuamente por eso el cuidado tiene que estar en el centro de la economía como en este momento estamos discutiendo que debe estar entonces lo que ocurre con la revolución industrial es que ese primer ese primer binarismo esa primer dicotomía entre amo y esclavo donde uno manda y otro obedece y donde se han juntado dos operaciones mentales una es establecer una diferencia hay una diferencia en los cuerpos del amo y el esclavo uno es blanco y otro es negro hay una diferencia en los cuerpos del varón y la mujer uno está sexuado de una manera y otra de otra hay una diferencia entre el adulto y el niño bueno está esta diferencia pero una 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 segunda operación mental sobre esto es el establecer una jerarquía sobre esas diferencias no solo se está estableciendo una diferencia se está estableciendo que uno es superior y otro inferior este procedimiento de que cuando encontramos una alteridad la inferiorizamos es un procedimiento habitual en los modos de discriminación en los modos de establecer estereotipo en los modos de marginación social al otro diferente lo dejamos fuera es decir la diferencia se jerarquiza y se transforma en una calidad de sujeto y como digo esas diferencias al estar expresadas en las corporalidades no son diferencias de las que podamos escaparnos son diferencias que tienen que ver con el modo en que nos vemos nos confrontamos unas personas con otras cuando llega la revolución francesa en el origen del estado moderno se va a renegar de todo ese sistema de establecer jerarquías entre los sujetos la revolución francesa va a implicar un modo de organización de la sociedad que ya no es la naturaleza de los sujetos sino que es el contrato social la idea del contractualismo la idea del pacto social es una idea moderna en la cual los filósofos van a discutir de qué manera se organiza una sociedad que ya no dependa de monarcas que son tienen cargos hereditarios por ley de sangre o por la ley divina por la voluntad de dios que sean un tipo de herencia de poder en la cual el resto de los sujetos no tienen incidencia ¿qué va a poner en el centro el contrato social? precisamente los derechos allí en la renuncia a determinar la calidad de las personas por su naturaleza y en el compromiso de reconocer el otro sujeto un sujeto con derechos para que el otro también me reconozca como un sujeto con derechos que en esto consiste el contrato social reconocer los derechos del otro aún renunciando a voluntad a la voluntad que pueda tener por ejemplo esto se advierte en el derecho de propiedad el derecho de propiedad implica que yo no estoy compartiendo el powerpoint ¿no es cierto? no he llegado a compartirlo no lo ven ustedes intenté compartirlo pero no intenté compartirlo sí, sí, se ve ¿cómo? sí, sí, se ve yo lo estoy viendo también no, se ve solamente la primera hoja la primera vamos a ir teniendo ciertos objetivos en este intercambio que es introducir algunos conceptos clave definir condiciones estructurales de la violencia de género y promover políticas públicas transversales e integrales este es mi objetivo hablé de las relaciones naturales entre amo esclavo adulto niño varón mujer y cómo esta condición de amo adulto y varón es la condición que va a va a privilegiar este punto de vista androcéntrico y estábamos hablando del contrato social el contrato social que es el que hace nacer los derechos y que va a determinar un par de ámbitos separados y diferentes incluso confrontados porque todos estos pares van a ser considerados de manera binaria de manera dicotómica que es el ámbito público y el ámbito privado antes el oikos como dije era un lugar donde todo donde se produce se reproduce y se consume en el mismo ámbito pero ahora aparece un ámbito público que va a ser va a tener un tipo de institucionalidad política que es el estado a partir del contrato social y un ámbito privado que va a tener va a estar en estado de naturaleza considerado un ámbito político va a ser considerado un ámbito natural con una relación natural entre los miembros de una familia familia que ha cambiado ya no va a ser esa familia grande donde conviven todos sino la familia nuclear esa familia nuclear que cuando se votó el matrimonio igualitario nos decían que era era natural que eso era ir contra la naturaleza de la familia es una familia que tiene poco más de dos siglos esa estructura familiar es una estructura moderna y es una estructura que tiene que ver no con la naturalidad de la atracción entre un hombre y una mujer y su voluntad de procrear sino con un orden político y un orden económico en el cual debe garantir en el cual ya la esclavitud no tiene lugar por lo tanto los esclavos ya no conviven va a convivir el hombre con su mujer y sus hijos en un sentido de propiedad el sus es un sus patrimonial y después vamos a hablar un poquito de eso porque tiene que ver con las relaciones de violencia este sentimiento de patrimonialidad que tienen los varones sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y los hijos porque la idea de esa familia era garantizar la legitimidad de los hijos y la legitimidad tenía como relevancia la herencia es la herencia económica lo que hace que sea importante que los hijos sean legítimos ese era el sentido un sentido de tipo económico que proviene del origen del capitalismo y de la acumulación del capital eso hace que la herencia entonces sea un factor importante en lo público entonces es la organización es el estado en lo privado la familia en el ámbito público el trabajo va a ser el trabajo productivo como dije la oferta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario ahí aparece el primer contrato que es el contrato laboral ese trabajo productivo es un trabajo asalariado pero en el ámbito familiar en el ámbito privado en el ámbito doméstico hay también un trabajo y un trabajo que produce económicamente que es el trabajo reproductivo que después vamos a analizar un poquito ese trabajo reproductivo no tiene salario no tiene retribución económica se considera que es parte de la función que naturalmente asumen las mujeres al estar formando parte de una familia hay cualidades que se le atribuyen a los sujetos esas cualidades tienen que ver con capacidades mentales muy importantes la capacidad de universalidad de abstracción de objetividad de racionalidad esas capacidades mentales son capacidades que son necesarias para el ámbito público pero fíjense que notable se considera que si bien se definía el hombre como un ser racional y la racionalidad era considerada por lo tanto esencial para los seres humanos no todos los seres humanos la tenían en particular las mujeres no eran racionales ¿quién decía que las mujeres no eran racionales? lo decía la ciencia moderna la ciencia moderna experimental ¿quiénes constituían los sujetos de la ciencia moderna experimental? los mismos sujetos de ciudadanía que compartían el Estado los mismos sujetos que diseñaron el derecho los mismos sujetos que eran dueños de los medios de producción varones blancos adultos propietarios capaces ilustrados es decir ese mismo núcleo androcéntrico es el que genera una institucionalidad muy importante que es la de la ciencia moderna que nos va a dar un conocimiento privilegiado como el conocimiento verdadero en el que debemos basar nuestras decisiones en particular las decisiones políticas lo vemos hoy cuando hay que tomar decisiones y se dice tenemos que tomar decisiones basadas en la ciencia la ciencia es un saber privilegiado y lo es por los recaudos que toma en la puesta a prueba de sus afirmaciones pero lo curioso es que se pensara que la mitad de la humanidad carecía de las condiciones mentales necesarias para construir ese tipo de conocimiento las mujeres tenían lo contrario la singularidad la narratividad la subjetividad y la emocionalidad como cualidades una cosa importante es que se pasa de decir esto como algo descriptivo es decir los varones tienen estas capacidades de universalidad de abstracción objetividad racional las mujeres tienen estas otras cualidades menores porque todo esto está jerarquizado lo público es más importante que lo privado el estado que la familia el trabajo productivo es más visible e importante que el reproductivo y todas estas cualidades son más importantes que las que se feminizan no solamente había esta diferencia y esta jerarquía sino que el ámbito público se masculiniza y el privado se feminiza es decir se hace propio de cada sujeto según su género tener esas cualidades y ocupar esos lugares sociales el contrato social se hace solo entre varones poderosos que relegan a las mujeres al ámbito privado y las consideran carentes de cualidades para salir de ese ámbito privado a integrarse en los bienes públicos pero además de estar jerarquizado y estar feminizados o masculinizados estos espacios se pasa de considerarlos de manera descriptiva a considerarlos de manera descriptiva no solo se nos dice como son mujeres y varones sino como deben ser el lugar que por lo tanto ese deber ser va a ser parte de los contenidos de la educación la educación se va a ocupar tanto la educación del hogar como la educación en el ámbito público se van a es decir en las escuelas etcétera se van a ocupar de construir estas subjetividades a la medida de este desarrollo de roles sociales hay un triple contrato de ciudadanía entonces por un lado está este contrato social donde un sujeto le dice a otro te reconozco tus derechos para que vos me reconozcas los míos está este contrato laboral que tiene que ver con el trabajo productivo asalariado donde por supuesto en el contrato social ya hay una limitación importante porque fíjense cuando hay que firmar ese contrato social se presupone que son derechos universales lo que se acuerda pero si a ciertos sujetos no les reconozco capacidad de universalización abstracción irracionalidad y objetividad esos sujetos no pueden firmar un contrato esto pasa hoy mismo en el derecho una persona que no tenga que tenga discapacidad mental o un menor de edad o una persona con padecimientos mentales no pueden firmar un contrato porque no están en condiciones de comprender aquello que firman pierden la autonomía o no tienen todavía en el caso de niños niñas y adolescentes hay una autonomía progresiva pero no tienen la autonomía completa para poder establecer un contrato bueno el contrato social tenía presunciones similares entonces ¿qué es lo que proceden estos sujetos que van a conformar el Estado? dicen esos sujetos tienen que ser los sujetos blancos europeos porque los indígenas y los afrodescendientes carecen de racionalidad tienen un pensamiento mítico metafórico un vínculo que no es objetivo con la naturaleza porque no se separan de la naturaleza sino que se identifican con ella hablan con los árboles como me dijo un compañero legislador una vez que queríamos defender un proyecto de una comunidad afrodescendiente y me dice pero hablan con los árboles como algo que implicaba algún acto de locura seguramente en lugar de ser un botánico que pone la distancia suficiente y lo mira con una lupa entonces estos vínculos tan estrechos con la naturaleza este modo de expresarse que no era el modo universal y abstracto sino narrativo singular hacían de estos sujetos varones y mujeres afrodescendientes e indígenas alguien que queda fuera del contrato los niños obviamente eran todavía incapaces las mujeres no tenían racionalidad quedan fuera del contrato y tampoco podían firmar el contrato social los que no eran propietarios porque los derechos principales que se acordaban era el derecho de propiedad y el derecho a la vida entonces si alguien no era propietario no tenía nada que acordar era como una ciudadanía de consorcio al consorcio van los dueños de departamentos no los que saben mucho de ese lugar porque lo habitan porque trabajan allí etcétera sino el propietario bueno de la misma manera ese consorcio que era el Estado era un consorcio de propietarios pero ojo eran todos varones pero no eran todos los varones eran varones blancos adultos propietarios es decir que hemos hecho toda la revolución francesa y nos hemos quedado con el mismo sujeto androcéntrico de ciudadanía esto ocurre en 1789 cuando en 1889 ocurre la revolución de mayo en lo que iba a ser después la República Argentina el cabildo del río de la plata resuelve a semejanza de la revolución francesa que dejó a las mujeres hizo la revolución con las mujeres pero luego las dejó fuera de las asambleas revolucionarias de la misma manera en el cabildo del río de la plata se resolvió el 19 de septiembre de 1811 un año después de la revolución de mayo que no iban a ser considerados vecinos es decir ciudadanos capaces de discutir en el cabildo ni los negros ni los indígenas ni los mestizos ni las mujeres es decir que se tomó también en nuestro país el sujeto androcéntrico como el único sujeto capaz de ciudadanía esa ciudadanía naciente lo fue para los varones y para algunos varones pero muchos sujetos quedaron fuera de la ciudadanía desde el origen entonces el contrato social era limitado y era el mismo sujeto androcéntrico el contrato laboral deja en el misterio por qué algunos sujetos son dueños de la tierra y de los medios de producción y otros no lo son por qué algunos sujetos solo tienen para vender su fuerza de trabajo y por supuesto nace el concepto de plusvalía es decir el concepto de que quien tiene los medios de producción va a reservar una parte de sus ganancias no las va a distribuir sino que las va a conservar como acumulación y es el nacimiento del capitalismo bueno además del contrato social y el contrato laboral una politóloga que me llamaba Carol Payman dice también ha habido un contrato sexual es decir esos varones androcéntricos que establecieron el contrato social hicieron también un contrato acerca de qué pasaba con varones y mujeres ese contrato sexual entre varones poderosos dijo que las mujeres iban a ocupar el ámbito privado y que se les iban a delegar tres fines reproductivos ninguno de ellos asalariado la reproducción biológica es decir el tener hijos legítimos para la herencia la reproducción social es decir esa primera educación que iba a enseñarles a estos niños y a estas niñas cómo desarrollar su condición para después ocupar los lugares sexuales los lugares sociales que les estaban reservados la reproducción social implica que si era una familia de trabajadores le iban a enseñar al niño cómo ser un trabajador a la niña cómo ser una persona que hace las tareas domésticas y esta educación diferencial iba a reproducir entonces el orden social justamente en manos de quienes son dominados por ese orden esta es parte de la reproducción trágica del patriarcado las reproductoras del orden patriarcal somos las mismas víctimas de ese orden patriarcal es parte de nuestra delegación y finalmente la reproducción de la fuerza de trabajo esto es muy importante son las tareas domésticas sin las cuales el capitalismo no sobrevive es decir además de trabajar la persona que trabaja desgasta parte de su fuerza en ese trabajo y esa fuerza debe ser recuperada y es recuperada no con el salario que le dan al trabajador sino con el trabajo gratuito que hacen las mujeres en el orden doméstico la ropa se ensucia entonces va a ser lavada en su casa él llega con hambre porque ya porque no se alimentó en su lugar del trabajo llega con hambre y va a ser alimentado en su casa llega cansado y va a descansar en su casa llega humillado y en su casa lo van a hacer sentir el patrón el rey el león de la familia toda esa reproducción de la fuerza de trabajo emocional y física corresponde a las mujeres pero también el contrato sexual le dice a los varones privilegiados cada uno de ustedes va a tener una mujer esa mujer es una mujer privada su mujer en un sentido patrimonial para asegurar la helencia y también va a haber un pequeño conjunto de mujeres que va a ser propiedad colectiva de todos los varones entonces se les asegura a los a los andros a los varones poderosos dos tipos de propiedad una propiedad privada y una propiedad pública esa mujer que se arriesga en el ámbito público va a ser considerada un cuerpo disponible a cambio de dinero dinero retenido por los varones es decir que no hay una posibilidad de hacer un intercambio de otro tipo que ella tenga el dinero y él satisfaga sexualmente a la mujer sino que el tipo de vínculo considerando que todavía ahora el 98% de los medios de producción incluyendo la tierra están en manos de varones y solo el 2% en manos de mujeres y eso incluye a la reina de Inglaterra que es dueña de toda Inglaterra así que distorsiona mucho la cifra entonces quiere decir que alguien tiene la concentración del dinero y otros tienen para vender su fuerza de trabajo y cuando no tienen fuerza de trabajo o un mercado para venderlo tienen esta otra posibilidad en el caso de las mujeres o feminidades subordinadas cuerpos feminizados de ser propiedad colectiva de cualquier varón que quiera asegurarse su placer sexual no el placer sexual mutuo de cualquier relación sexual sino el placer sexual del varón donde le ofrece dinero para que una persona en prostitución tenga el tipo de actividad sexual que quiere él no el que quiere ella ni el que quieren ambos sino el tipo de actividad sexual que quiere él para su propia satisfacción a cambio de dinero el tema de la prostitución y el consumo de la prostitución es parte de esta herencia patriarcal y es algo sobre lo cual a las legislaturas le cuesta mucho discutir porque está legitimado como privilegio de los varones el consumo de prostitución porque la explotación de la prostitución produce económicamente bienes que tienen mucho que ver en la corrupción policial judicial y política sustentan modos de hacer política hay en la producción de expresión sexual y hay en el consumo de prostitución dos núcleos duros de la lucha antipatriarcal y yo espero que puedan discutirlo entre varones y no solo con nosotras porque realmente es un núcleo donde es muy difícil aceptar que un varón sea progresista si consume prostitución o protege el consumo de prostitución entonces el contrato de ciudadanía es un contrato donde algunos tienen el privilegio de la ciudadanía y otros sujetos van a ocupar otro tipo de lugares reaccionando ante esto surge lo que se llama la primera ola del feminismo el feminismo que también se va a conocer como sufragista las mujeres que dicen ¿por qué si nosotras peleamos en la revolución ahora el voto solo lo tienen algunos varones? ¿y por qué si íbamos a fundar un orden político de igualdad resulta que las mujeres los niños y las niñas no entran en la ciudadanía quedan en un lugar natural que es la familia y en ese lugar natural su jerarquía también se naturaliza queda naturalizada y jerarquizada la familia donde el varón patriarca cabeza de familia es la cabeza del hogar y todavía hoy se habla de cabeza de familia ¿quién es cabeza de familia? cuando el INDEC hace una evaluación estadística pregunta quién es el jefe de hogar la jefatura de hogar generalmente se le asigna a quien sostiene económicamente el hogar es decir el mismo patriarcado que somete a las mujeres a los domésticos somete a los varones a ser el proveedor económico del hogar ese mandato de ser proveedor económico también es un peso desmedido si pensamos en momentos como los actuales de desocupación etcétera que la responsabilidad del soporte económico recaiga sobre un sujeto por su sexo es completamente arbitrario estas arbitrariedades son las que forman parte de este contrato patriarcal hay entonces una patrimonialidad una doble patrimonialidad de los varones sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres en el ámbito privado para legitimar los hijos y en el ámbito público para satisfacer colectivamente su sexualidad con mujeres o cuerpos feminizados como travestis y trans fíjense que fuerte es esta idea de propiedad individual sobre las mujeres en el ámbito privado que cuando se legisló en el código civil sobre el divorcio por motivos de infidelidad cosa que se derogó hace no tantos años creo que hace unos 15 años la consideración de infidelidad era diferente en el varón y en la mujer no se probaba de la misma manera para probar la infidelidad en el caso de una mujer bastaba una relación sexual fuera del matrimonio en el caso en el caso del varón había que probar que mantenía manceba es decir la mujer violentaba su voto de fidelidad teniendo al menos una relación sexual fuera del matrimonio porque comprometía la legitimación de la progenie con eso que era su voto de fidelidad a la institución patriarcal del matrimonio no a su marido solamente y el varón no tenía nada que ver sus relaciones sexuales podía tener las que quisiera esto no era infidelidad infidelidad era que su compromiso que era ser el soporte económico del proveedor económico de ese hogar ese dinero fuera destinado a otra mujer que no era la legítima esposa o sus legítimos hijos entonces fíjense que fuerte es el mandato patriarcal que la figura de infidelidad era distinta para varones y para mujeres ya en el siglo XXI ¿no? es decir no hace tantos años en mediados del siglo XX surge una serie de movimientos sociales muy revolucionarios surge por ejemplo el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos con los derechos de los afrodescendientes surge el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam y un movimiento pacifista que era activo que era contrario a entregar los jóvenes para la guerra surge el movimiento ecologista un movimiento muy importante en relación con la defensa de la naturaleza surge el movimiento hippie un movimiento que por supuesto para mí es muy relevante porque yo pertenecía a él así que algo se me nota todavía así que ese movimiento que tenía que ver con rechazar la sociedad de consumo con comprometerse individualmente con determinado tipo de valores vinculados con la protección de la naturaleza y vinculados con determinado tipo de espiritualidad de no mercantilización y formas de convivencia social cooperativas etcétera y surge el feminismo surge el feminismo como movimiento activista que va a tomar las calles como movimiento colectivo dentro de este panorama de muchos otros movimientos ese feminismo la primera expresión en la década del 70 fue el llamado feminismo de la igualdad el feminismo de la igualdad tenía que porque recordemos que a mediados del siglo XX se obtiene el voto es decir que ese feminismo de la primera ola sufragista a mediados del siglo XX en todo el mundo algunos países mucho después incluso algunos recientemente pero en nuestro país en el año 47 con la ley del voto de las mujeres que logra Eva Perón y que produjo un gran conflicto dentro del feminismo porque el socialismo y el feminismo venían luchando por ese derecho hacía muchos años desde fines del siglo XIX y cuando el peronismo toma en sus manos esa esa campaña en manos de Eva Perón el movimiento feminista reacciona en algunos casos negativamente pero bueno eso es otra historia para contarlo otro día pero entonces a mediados del siglo XX se obtiene el voto y ahora la idea es bueno podemos votar pero nos falta el acceso a muchísimos derechos el feminismo de la igualdad quiere lograr que las mujeres accedan a todos esos bienes del ámbito público que les han sido negados sobre todo pensar en aquellas leyes que prohibían mujeres en ciertos ámbitos para que esas prohibiciones cesen es decir es un feminismo que tiene mucho que ver con el derecho que tiene mucho que ver con los aspectos judiciales que aspira a llegar al ámbito público pero que no critica el ámbito público porque ha sido constituido por un conjunto de sujetos varones poderosos no critican la institucionalidad de lo público quieren ser partícipes de la ciencia quieren ser partícipes del derecho quieren ser partícipes de la política pero no critican la estructura de la política de la ciencia y del derecho en los 80 surge otro tipo de feminismo un feminismo que en lugar de poner el acento en la igualdad pone el acento en la diferencia es decir es un feminismo que va a decir nuestra condición es una condición distinta que la del varón que haya igualdad política no quiere decir que olvidemos nuestras diferencias naturales o nuestras diferencias tienen mucho que ver con las condiciones biológicas porque lo que se resaltaba era la capacidad de gestar de dar vida de amamantar de alimentar y se decía estas condiciones de las mujeres lejos de estar subordinadas ser subalternas son sumamente positivas son sumamente importantes por lo tanto lo que tenemos que hacer es resaltarlas y darles valor revertir esa desvalorización que se había hecho de lo femenino sin negar que estas condiciones son condiciones de lo femenino y para este feminismo la estrategia no era tanto insertarse en la ciencia como rechazar la ciencia y pensar saberes de mujeres saberes que tienen que ver con la intuición saberes que tienen que ver con el pensamiento lo que se llamó pensamiento maternal un pensamiento que también conducía al pacifismo porque eran momentos en que Estados Unidos estaba en situaciones bélicas muy relevantes y muchas de estas feministas al ver que sus hijos iban a la guerra empezaban a pensar que el pacifismo era una posición política que el feminismo tenía que llevar adelante pero lo pensaban como madres el feminismo de la igualdad consideraba la maternidad como un tipo de institución que las alejaba de sus objetivos el matrimonio y la maternidad les impedían dedicar todo su tiempo como hacían los varones a la profesionalización a la política etcétera todavía este conflicto entre los tiempos personales los tiempos de la pareja los tiempos de la maternidad y los tiempos institucionales donde las instituciones siguen siendo patriarcales son todavía un conflicto para las mujeres es algo que lentamente iremos avanzando entonces este feminismo de la diferencia coincide además con un periodo conservador en Estados Unidos por lo cual se empiezan a hacer leyes de protección de aquellos roles tradicionales de las mujeres protección de la maternidad protección de la lactancia licencias para poder cuidar todas esas leyes que protegen estos aspectos de la feminidad vinculados con la biología en los 90 se desarrolla el feminismo crítico el feminismo crítico lo que va a hacer es negar las dicotomías negar que ese antagonismo entre lo racional y lo emocional entre el Estado y la familia recordemos ese eslogan del feminismo que dice lo personal es político lo personal es político significa que aquellas relaciones interpersonales que establezcamos las mujeres entre nosotras tienen una gran incidencia en las relaciones de poder y que las relaciones de pareja o las relaciones familiares de ese ámbito privado o de la familia al legitimar y naturalizar jerarquías también encierran relaciones de poder así que de ninguna manera en lo privado no hay poder y en lo público hay poder lo personal también es político porque nuestras acciones personales pueden incidir en desarticular las relaciones de poder que resulten subordinantes opresivas etcétera y un aspecto muy importante del feminismo crítico de los años 90 es el modificar la concepción del género incluir el concepto de género para pensar que este antagonismo entre mujeres y varones no es un antagonismo que se pueda basar en la biología que hay muchos antagonismos donde la biología es leída por una cultura patriarcal en términos de destinos sociales entonces aparece el concepto de género que es un concepto muy importante el género dice acá una definición posible es el significado social que adquiere en determinado tiempo y espacio los procesos diferenciales de socialización entre hombres y mujeres cuyas consecuencias normativas son incorporadas a través de los mandatos es decir nace alguien sexuado de esa manera de cierta manera pero esa esa diferencia entre varones y mujeres en realidad se va a establecer cuando la sociedad los significados sociales que leen esos cuerpos los leen en términos de qué corresponde a cada uno o cada una por el hecho de ser un niño o una niña y esto comienza con el nacimiento el nacimiento va a significar que es un varón o que es una niña y esto le va a hacer revestir esa masculinidad o feminidad es decir revestir de masculinidad o de feminidad como significado social ese sujeto recién nacido y va a implicar que se le va a poner un moñito de cierto color que no podemos cambiar no podemos poner un moñito rosa a un varón y uno celeste a una niña ¿por qué no podemos? porque hay un mandato social que deriva del modo en que interpretamos los bienes sociales como distribuidos entre los géneros se le va a regalar una pelota y una camiseta de fútbol o se le va a regalar una muñeca se lo va a vestir se le va a poner un nombre que se va a considerar femenino o masculino y que no son la mayor cantidad de los casos compartibles se van a esperar para ellos y para ellas destinos diferentes para los cuales se los va a criar es decir estos significados sociales compartidos toman la forma normativa de un mandato y en la escuela ese mandato va a proseguir educando de manera diferencial lo que define al género no es la constitución física de los individuos o sea su genitalidad sino la acción simbólica colectiva ya que mediante el proceso de construcción del orden simbólico se organiza lo que deben ser no lo que son por biología lo que deben ser por masculinos o femeninos hombres y mujeres es algo que decía Simón de Beauvoir en el año 49 cuando decía una mujer no nace sino que llega a serlo es decir nace alguien sexuado pero se transforma en algo que Simón de Beauvoir describía muy duramente hablando de una especie de eunuco humano es decir todo lo que se le da al varón naturalmente como ser humano se le niega a la mujer por ser mujer entonces si el varón es racional si el hombre es un ser racional la mujer no el hombre tiene capacidad política la mujer no el hombre tiene capacidad de conocimiento y lo vamos a alentar etc la mujer no entonces le vamos a dar un conocimiento diferencial para su ámbito privado el modo en que el género organiza entonces las relaciones sociales es algo que tiene que ver con un orden simbólico y en ese orden simbólico cuando no se adaptan por voluntad propia se adoptan estas condiciones el modo del orden simbólico de imponerlas es la violencia hay una violencia simbólica no hay solo una violencia física hay una violencia simbólica hay una violencia psicológica hay una violencia moral es decir aspectos menos visibles para como dicen algunos varones violentos poner en su lugar a las mujeres y poner en su lugar quiere decir poner en su lugar como una mujer dócil poner en su lugar para que haga las tareas domésticas para que se subordine sexualmente pero también poner en su lugar laboral poner en su lugar académico el poner en su lugar como lugar de inferioridad de obediencia de sometimiento tiene todos los ámbitos y tiene que ver con estas relaciones de género entonces las relaciones de género promueven muchas veces que siga considerándose que un género es más valioso que otro y así surge un concepto que es el concepto de sexismo el concepto de sexismo perdón el concepto de sexismo es la asignación de capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres a partir de sus atributos biológicos desvalorizando las acciones de las mujeres frente a las de los hombres que son consideradas como relevantes y definen una situación de inferioridad subordinación y explotación es una actitud que se expresa en prácticas y preconceptos que desvalorizan subordinan discrimina excluye y estereotipa a un sexo respecto al otro y en nuestra cultura patriarcal a las mujeres con relación a los hombres es decir la manera en que se manifiesta el sexismo es el machismo es la prioridad del sexo masculino por sobre el femenino con todas estas prácticas estas prácticas me importa que las leamos y las comprendamos porque son modos cotidianos de trato donde en la cultura patriarcal se subordina a las mujeres se las desvaloriza subordina discrimina excluye y estereotipa estos son los modos habituales con los cuales se va imponiendo el valor de un sexo sobre otro o de un género sobre otro y el concepto de androcentrismo que ya lo definí pero quiero poner el acento en esto acá no se trata de relación entre varones y mujeres solamente tenemos que analizar que no todas las mujeres son iguales y no todos los varones son iguales como dije hay varones dominantes y subalternos y esa dominación de algunos varones tiene que ver con la clase pero una clase que pueden compartir con algunas mujeres con la etnia pero es una etnia que pueden compartir con algunas mujeres con la edad que también pueden compartir con algunas mujeres con el color de piel que también pueden compartir con unas mujeres con la capacidad que pueden compartir con algunas mujeres etcétera con la ilustración la educación que pueden compartir con algunas mujeres. Esto quiere decir que hay mujeres subordinadas por su doble, o triple, o cuádruple condición. Siempre las mujeres van a estar subordinadas a los varones. Aún la mujer más poderosa va a estar subordinada a un varón de su clase. Las mujeres marxistas en el siglo, a principios del siglo XX, decían el varón burgués oprime a su mujer burguesa y el varón obrero oprime a su mujer obrera. Es decir, la opresión de género está en todas las clases sociales, está en todas las etnias. En este momento los pueblos originarios, los feminismos comunitarios, están trabajando el concepto de lo que llaman doble entronque patriarcal. El hecho de que los varones de los pueblos originarios le atribuyen el patriarcado al colonialismo. Y dicen el patriarcado vino de Europa con la colonización. Y las mujeres dicen, yo voy a defender mi cultura originaria. Pero discutamos dentro de nuestra propia cultura que lo que ustedes demuestran para defender son poderes de varones. Varones que gobiernan, varones que hacen la guerra, varones que tienen bienes y los reparten. ¿Dónde están las mujeres en esa cultura? Entonces dicen, había un patriarcado originario que Rita Segato llama patriarcado de baja intensidad. Es decir, los grupos populares no dejan de ser patriarcales por ser populares. La relación de clase no elimina la relación patriarcal, el androcentrismo y el sexismo. Pero son patriarcados de baja intensidad, dice Rita Segato. Es decir, no impiden que determinado tipo de cosas se compartan y ciertas formas de convivencia sean menos crueles que nuestras culturas occidentales. Entonces, androcentrismo implica que en el análisis tenemos que siempre pensar de una manera compleja. No solamente las mujeres como si fueran un universal homogéneo. Ni las mujeres ni los varones somos un universal homogéneo. Ni siquiera cuando hablamos de violencia. No es el varón contra la mujer. Es pensar como feministas, varones o mujeres, yo voy a definir el feminismo, y para mí también puede haber varones feministas, es una manera de incidir en relaciones de poder, pensar en contra de una cultura androcéntrica, patriarcal y androcéntrica, que impone muchas subordinaciones, muchas relaciones de poder. Entonces, el androcentrismo implica el análisis de las relaciones entre sujetos sociales desde una única perspectiva, la del sexo masculino, y supone considerar a algunos hombres como el centro y la medida de todas las cosas. Algunos hombres. A diferencia del sexismo que prioriza un sexo por sobre el otro, el androcentrismo es un concepto más amplio que contiene el sexismo junto con otros modos de exclusión. Se define desde el androz de la democracia griega, es decir, desde el varón, adulto, libre, ciudadano, propietario, heterosexual, y actualmente blanco, occidental y alfabetizado. Es decir, ese varón, que muy probablemente describa a muchos de quienes están en la legislatura de Santa Fe, porque son en todas las instituciones estatales y en todas las instituciones privilegiadas, son quienes tienen el poder, varones, adultos, libres, ciudadanos, propietarios, heterosexuales, blancos, occidentales y alfabetizados. Seguramente, cuando yo era legisladora, la mayoría de los legisladores eran así y seguramente lo siguen siendo. Y es muy probable que las mujeres que han logrado llegar a la legislatura, que no son la mitad, pero cuando tengan ley de paridad van a ser la mitad, esas mujeres también tengan muchas de estas condiciones de privilegio. Entonces, cuando tenemos muchas condiciones de subordinación cruzadas, ese modo de cruce de estas muchas condiciones de subordinación exige un modo de análisis particular que vamos a llamar interseccional. Mientras tanto, pensemos que una de las cosas que se va a discutir como dicotomía es la idea de que varón y mujer agota el universo del discurso de la sexualidad humana. Hay un nuevo contexto legal con la ley de matrimonio igualitario que va a negar que un matrimonio tenga que ser o una familia tenga que ser un varón y una mujer que se unen para procrear. Esta era la definición que mandó Carlos Menem al Congreso de Beijing cuando se hizo ese Congreso de Naciones Unidas en 1995. La Argentina tuvo un pequeño bloque junto con el Vaticano y los países islámicos donde definían la familia como un hombre y una mujer que se unen para procrear y negaron la posibilidad de incluir la categoría de género en los análisis. Veinticinco años después todavía estamos luchando con normas que implican incluir la categoría de género y estamos haciendo esta capacitación para que todo efector público, así como pensamos que debe ser transversal el marco de derechos humanos, también tenga como transversal en toda la vida pública el concepto de género y las relaciones de género. Entonces este nuevo contexto legal implica la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el decreto que señala que pueden ser adoptados los hijos y las hijas de parejas homosexuales aún antes de la ley de identidad de género, y el capítulo de filiación del Código Civil y Comercial que se sancionó en el 2015, puse 2014 acá pero del 2015, que indica que el reconocimiento de la filiación por condiciones biológicas, por adopción, pero también por el uso de nuevas tecnologías reproductivas, que es la nueva realidad de parejas no heterosexuales que para su reproducción van a usar donantes de óvulos o donantes de semen, o van a usar incluso gestación subrogada, que probablemente se legisle, estamos discutiendo eso en varios, hay varios proyectos en el Congreso, a mí me parece mal discutir la gestación subrogada, es nuevamente poner una capacidad de las mujeres, además de gestar hijos para la herencia y de ceder la sexualidad para el placer masculino, ahora tenemos que ceder la capacidad de gestar para que varones que no pueden gestar entre dos varones también puedan gestar biológicamente gracias a ceder esa capacidad de cambio de dinero. Creo que es muy riesgoso legislar este tipo de cosas, pero bueno, esto se verá en los debates parlamentarios. Una cosa importante del nuevo contexto legal es que cambia, cambia la relevancia de la heterosexualidad, ya no es relevante para considerar una familia o para considerar un matrimonio, cambia la relevancia de la cisexualidad. ¿A qué se llama cisexualidad? Cisexual es lo contrario de transexual, cisgénero es lo contrario de transgénero. La cisexualidad es aquella sexualidad que acepta como identidad de género la que le fue asignada al nacer de acuerdo con su genitalidad. El prefijo cis quiere decir dentro de, trans quiere decir fuera de. Dentro de o fuera de la norma que indica que mi género tiene que ser el que se corresponde con mi genitalidad. Que si mi genitalidad es de mujer mi género tiene que ser femenino, si es de varón tiene que ser masculino. Si una persona asignada como varón tiene una subjetividad de género de mujer y hace valer su género, se considera transgénero. Bueno, si esa persona asume ese género se considera cisgénero, y todo el Estado va a asumir la cisexualidad como predominante porque ha habido décadas de patologización y de marginación de las identidades trans. De hecho, fueron perseguidas por códigos contravencionales, fue prohibido vestir ropas de otro género, fue prohibido tener determinado tipo de relaciones sexuales, de modo que todavía ahora incluso se penalizan algunos países, de modo que la relevancia también de la cisexualidad con la ley de identidad de género también cambia, cambian los modelos de maternidad y paternidad y las nuevas situaciones legales en función del código civil. Es decir, que estamos en un contexto donde ya no es binario el sexo, no es binario el género, puede haber muchas identidades de género, hay muchas corporalidades que encarnan de manera diversa tanto lo femenino como lo masculino, y ya no hay esta exigencia de que una familia sea una familia heterosexual y destinada a la reproducción. Nace un feminismo al que se llama feminismo de la tercera ola, mucho más reciente, vinculado con el siglo XXI, un feminismo que sobre todo asumen personas muy jóvenes, que tiene que ver con algunos de estos hitos que mencionaban ustedes, como la marcha Ni Una Menos, o como la vigilia en relación con el aborto, los encuentros nacionales de mujeres, del cual estamos en este año pensando el trigésimo quinto, el número 35, y en el primero, en el que yo estuve, por privilegios de mi edad provecta, en ese primero éramos mis, en el último congreso, en el último encuentro de mujeres en La Plata, eran 200.000 mujeres. Pensemos todas estas mujeres compartiendo estos ámbitos y pensando el poder de otra manera, y uniéndose en un activismo que no depende ni de partidos políticos, ni de sindicatos, hay una transversalidad en la convocatoria de mujeres que hace que sea incluso una preocupación para los partidos políticos cómo lograr absorber esa potencia para ponerla al servicio de cierto conjunto de ideas o ciertos poderes ya instituidos. Hay un impacto del postmodernismo y el postestructuralismo como corrientes filosóficas, porque se va a discutir la condición de sujeto, se va a discutir la idea de que hay una orientación en la historia, en particular el materialismo dialéctico marxista, y se va a discutir lo que se llaman los grandes relatos, es decir, las grandes descripciones de la ciencia o de la filosofía o de la teología o de la política que van a referir a la humanidad. Bueno, esto se destruye, las descripciones parecen a ser descripciones de mucho menor alcance. La idea de hablar de un universal es algo que despierta sospechas, porque ese universal se va a considerar siempre hegemonizante o se va a considerar siempre totalitario, es decir, que hay un quiebre de todos estos discursos de la modernidad, y también esta idea, como mencioné antes, de considerar la interseccionalidad. La interseccionalidad, sobre todo de tres condiciones, género, clase y raza, son las que más se ha luchado por esa interseccionalidad, que parten de la crítica al feminismo de la segunda ola, que hacen las mujeres negras. Una mujer que había luchado en los derechos civiles, dice, soy feminista y soy negra. Ahora, cuando voy a una convocatoria feminista, me incluyen en un feminismo que se considera blanco y académico, y no me ven como negra. Y cuando voy a una reunión sobre los derechos civiles, me incluyen en una lucha que está masculinizada. Hay líderes varones de los derechos civiles, Malcolm X o Luther King, pero eran líderes varones. No me ven como mujer, no me preguntan como mujer que quiero agregar a la revolución antirracista, ni me preguntan como negra que quiero agregar a la revolución feminista, ni me preguntan como mujer negra que quiero agregar a la lucha de clases. Entonces, esta interseccionalidad significa que si yo no cruzo estas condiciones, no hay lugar para todas estas demandas que sea un lugar complejo. Lo que hay son condiciones aisladas, pero que no representan la complejidad de las relaciones de subordinación de un sujeto. También se va a deconstruir, por supuesto, la relación entre las corporalidades, el género, la orientación sexual, el deseo, las prácticas sexuales, eso se va a cruzar de maneras mucho más complejas, y es un feminismo sobre todo performativo. Es decir, es un feminismo que tiende a la acción, que tiende a poner en la escena pública los cuerpos pintados, los cuerpos vestidos de ciertas maneras, el baile, la batucada, las maneras en que las jóvenes, el glitter, el maquillaje, la manera en que las jóvenes ponen en escena esa idea de poner en escena los cuerpos para determinado tipo de activismos. Activismos que a veces resultan irreverentes, que a veces resultan chocantes, incluso para algunas mujeres conservadoras que dicen, ellas no me representan, porque se desnudaron los senos para pintarse, o porque han pintado una pared o lo que sea. Entonces, este feminismo de la tercera ola tiene estas condiciones interseccionales de deconstrucción de género, performativas, y de un tipo de demandas mucho más complejas y cruzadas. Pero entonces, el activismo va a exigir que no sea un activismo solo de mujeres, porque para estas otras subordinaciones que comparto con varones, el activismo va a ser mixto. Van a ser mujeres y varones las que demanden por la diversidad sexual. Van a ser mujeres y varones las que demanden por clase, las que demanden por raza, etc. Entonces va a haber un activismo de mujeres, pero mujeres diversas, y va a haber un activismo mixto en el cual muchas de estas condiciones van a ser exigidas junto con varones que también sufren estas discriminaciones. Hay un concepto que mencioné entonces, que es el concepto de interseccionalidad, que dice que en todos los problemas y procesos políticos complejos está implicada más de una categoría de diferencia, aún en el concepto de mujer, nunca se es solamente una mujer. Se es una mujer de cierta edad, de cierta contextura física, de cierta raza, de cierta etnia, etc., etc. Se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes, pero las relaciones entre categorías son variables y continúan siendo una pregunta abierta. Es decir, ¿cuál es la categoría pertinente? Por ejemplo, ser una mujer heterosexual o homosexual era pertinente cuando se permitía matrimonio en un caso y no en otro. Ahora ha dejado de ser pertinente, por ejemplo, en el análisis de las familias. Las categorías van variando históricamente, políticamente, y por lo tanto no es que podamos decir género y raza se cruzan de este modo, clase y género se cruzan de este modo, porque en cada sociedad, en cada momento, y producto también del activismo y de las luchas, estas categorías varían sus maneras de relacionarse. Cada categoría es diversa internamente, por supuesto, los sujetos de la misma clase no son idénticos, los sujetos del mismo género no son idénticos. Las categorías de diferencia son conceptualizadas como producciones dinámicas de factores individuales e institucionales que son cuestionados e impuestos a ambos niveles. Es decir, hay un aspecto institucional que tiene que ver con una comunidad. Por ejemplo, estamos discutiendo qué cosa es la prostitución, ¿es trabajo sexual o es esclavitud sexual? Eso se discute individualmente, en el modo en que se define cada persona en prostitución. Se discute institucionalmente en las maneras de organizarse que estos grupos tienen, y en cada uno de ellos son discutidos y son cuestionados, tanto a nivel individual como a nivel social. Hay cambios en la percepción subjetiva de una persona, que puede pasar de una manera de verse a otra, una manera de definirse a otra, o de una manera de aliarse con otras personas a otro modo de agruparse. Entonces, las categorías son conceptualizaciones y producciones dinámicas y son negociadas permanentemente, porque son cuestionadas permanentemente. Una investigación interseccional examina las categorías a varios niveles de análisis e interroga las interacciones entre estos. Es decir, es muy difícil hacer una evaluación, una investigación interseccional, y debo tener siempre abierto el diálogo con quienes son pertenecientes a todas estas intersecciones que estoy analizando. La interseccionalidad como paradigma requiere desarrollos, tanto teóricos como empíricos. Me interesa insistir mucho en relación con esta cuestión de la interseccionalidad, me interesa insistir mucho porque es el modo en que tenemos que hacer todo análisis social, y en particular el análisis social de la violencia. No universalizando qué le pasa a las mujeres como si fueran homogéneas en relación con los varones como si fueran homogéneos. De esto va a depender las muchas formas de violencia que hay en la sociedad. Algunas de estas formas de violencia son visibles y otras formas son más difíciles de ver. Es como un iceberg, donde lo que vemos es la violencia directa, la violencia que tiene que ver con los comportamientos, la violencia física, aquello que es observable. Lo que no vemos son aquellos aspectos culturales, estructurales y permanentes, que es mucho más difícil cambiar. La violencia es simbólica porque el modo en que esa violencia impacta sobre ciertos sujetos, para poder advertirla tengo que escuchar a esos sujetos, tengo que prestar atención al modo en que impacta sus identidades. Y por supuesto la violencia estructural, la violencia en las instituciones, la violencia en la política, la violencia que forma parte del modo en que organizamos el Estado. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una violencia en el marco de esta violencia estructural. Por eso la violencia de género, aunque sea extrema, aunque sea la violencia de un femicidio, es una violencia que, independientemente de que alguien tomó un arma y mató a una mujer, un hombre tomó un arma y mató a una mujer, lo hizo en un contexto de relaciones sociales totalmente desfavorables para esa mujer y totalmente opresivas para esa mujer. No es reversible. Por supuesto que todas las personas tenemos un género, pero cuando se dice, si una mujer mata a un varón también es violencia de género, eso es un error grave, porque las relaciones desiguales de género favorecen a los varones y no a las mujeres. Entonces, la relación de género desigual es una relación androcéntrica y machista. La violencia de género tiene que ver con una estructura. Independientemente de que haya una cuestión individual en que hay un agresor y una víctima, cuando hablamos de violencia de género es porque se da este contexto como un contexto relevante. ¿Siempre que un varón mata a una mujer hay violencia de género? No. Solo cuando el contexto es relevante. Si el varón tiró una bala perdida en Navidad y le pegó esa bala a una mujer, y eso no es violencia de género, porque la vulnerabilidad de esa mujer no tiene que ver con su condición de género. Entonces, un hombre, como pasa desafortunadamente en Santa Fe, alguien pasa en una moto para matar por encargo a un dealer de droga y en el medio se cruzó una mujer, esa mujer es una víctima indirecta de un modo de violencia que es una violencia de otra índole. Por lo tanto, no es ahí donde vamos a hablar de violencia de género. Es importante entonces, para hacer visible la violencia, nombrar la violencia. El lenguaje es una herramienta indispensable a la hora de nombrar las violencias. De hecho, la ley de violencia nombra diversos tipos de violencia. En diciembre se incluyó la violencia en la tecnología y también se incluyó la violencia política. No pudimos difundirlo eso, porque el COVID impidió que se hiciera campaña con esta cuestión de la violencia política. Pero las violencias son nombradas la violencia obstétrica, psicológica, laboral, institucional, porque lo que no se nombra se asume como inexistente. Tanto en términos de relaciones interpersonales, como en términos jurídicos. La consecuencia en el sentido jurídico es especialmente grave, porque no permite el reconocimiento de las víctimas y no las constituye entonces como sujetos de derecho susceptibles de reparación. Precisamente es en el acto de dominación, a través del lenguaje, que se construyen, se observan y se reconocen las distintas formas que puede asumir la violencia. Por eso el modo en que hablamos de la violencia es fundamentalmente relevante. Como estamos ya un poco retrasados, porque puse, me parece, demasiadas cosas en este primer intento de capacitación, pero ustedes van a ver muchas de estas cosas seguramente, porque el tema de violencia es un tema central y lo van a tener en las próximas reuniones. Pero sí quiero decir algo, en relación con el nombrar la violencia y el modo entonces de hacer visible u ocultar. Hay luces y sombras en el nombrar. Es decir, yo muestro ciertas cosas, pero oculto otras cuando hablo, cuando nombro la violencia de cierta manera. Por ejemplo, en violencia contra las mujeres hago explícito quién es la víctima de violencia. Violencia contra las mujeres hace explícita a la víctima, pero no nombra el victimario, no dice cuál es el contexto, cuáles son las circunstancias de la violencia. Por eso, si quiero hacer medidas de prevención y solamente digo que es violencia contra las mujeres, no sé cómo hacer la prevención, porque simplemente tendría que entonces proteger a todas las mujeres como posibles víctimas de violencia. Si hablo de violencia de género, pongo el acento en esa estructura desigual de género. Ahí sí tengo modos de incidencia para decir, bueno, las relaciones desiguales de género generan un contexto que hace posible, exacerba y hace posible la violencia, incluso hace posible la impunidad sobre esa violencia. Ahora, no me dice quién es la víctima y quién es el victimario en esas relaciones de género, ni cuáles son las circunstancias que hacen que sean más peligrosas para que este contexto de género termine en una situación de violencia. Cuando digo violencia contra la pareja, ser pareja o ser expareja, que efectivamente es el vínculo más riesgoso. Pero no digo dónde ocurre, por qué ocurre y en qué contexto ocurre. Cuando hablo de violencia doméstica, digo dónde ocurre. Ocurre en la casa, ocurre dentro del ámbito del hogar, pero no me dice en qué tipo de vínculos, quién es victimario, quién es víctima nuevamente y en qué contexto. Cuando hablo de violencia familiar o intrafamiliar, digo quiénes son los miembros de esa relación, tanto victimario como víctima, tienen un vínculo familiar. Pero no hablo de cuál es el sexo de cada uno de estos sujetos, cuáles son las relaciones de género dominantes, no digo cuáles son las condiciones estructurales de riesgo, solamente hablo del vínculo que hay entre los sujetos. Cuando hablo de violencia sexista o violencia machista, hablo de una violencia basada en las relaciones desiguales entre varones y mujeres que privilegian el poder de los varones sobre las mujeres. El poder, insisto, patrimonial sobre los cuerpos, sobre la sexualidad, sobre la vida de las mujeres. Es decir, que el nombrar es algo que tiene mucha relevancia a la hora de ver o no ver qué es lo que nos tiene que llamar la atención en el momento de generar políticas públicas en relación con la violencia. Cada una de estas maneras de nombrar tiene su, entonces, visibilidad y su tipo de violencia. Voy a pasar algunas de estas formas, entonces, que recién describí, que es nada más que las descripciones que hice. Y la forma de violencia extrema, que es el femicidio, ha tenido una definición ya en los años 70, que hizo Diane Russell. Diane Russell murió hace unos días, además, en una reunión sobre violencia que había en el año 1976, expuso la condición, usó este término, el término femicidio, y describió el femicidio como un crimen extremo en unas relaciones de género desiguales donde hay una violencia estructural permanente hacia las mujeres. Y lo describió de esta manera. El femicidio está en el extremo final de un continuum de terror sexista que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos como la violación, la tortura, la esclavitud sexual, particularmente por prostitución, el abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, las golpizas físicas y emocionales, el acoso sexual por teléfono en las calles, en la oficina y en el aula, la mutilación genital, cliteridectomías, escisión, infibulaciones, las operaciones ginecológicas innecesarias, histerectomías, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada por la criminalización de la anticoncepción y del aborto, la psicocirugía, la privación de comida para mujeres en algunas culturas, la cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en femicidios. Es decir, hay una estructura de género que tiene una serie de incidencias sobre la vida de las mujeres, que puede finalmente terminar en su muerte, pero que son sistemáticas. Yo estoy segura que si leemos con paciencia toda esta lista nuevamente, todas las mujeres nos vemos reflejadas en una o varias de estas formas de violencia, porque nuestra vida está rodeada, como mujeres, rodeada de violencias. Sobre esta imagen, sobre esta descripción, una descripción que tiene que ver con el contexto vital, con los destinos de las mujeres por ser mujeres, que están reservados socialmente por sus roles de género, lo que hicimos desde el Observatorio de Género que dirijo fue convocar a organizaciones, travestis y trans, para definir algo que es una figura diferente, que es el travesticidio o transfemicidio. Lo definimos de manera diferente porque lo que rodea la vida de travestis y trans no es lo mismo que rodea la vida de las mujeres, son otras vulnerabilidades sistemáticas en las feminidades travestis y trans. Quisimos que ellas mismas definieran su condición y que ellas mismas definieran este crimen, porque es importante que sea su voz en primera persona la que define algo en lo cual se van a sentir identificadas. Así como el nombrarlas en vida es importante respetar su nombre de identidad, el modo en que se va a nombrar su muerte, sobre todo cuando esa muerte es una muerte violenta, es un asesinato por motivos de género, también tenía que ser algo que fuera definido por ellas mismas, siendo como es parte de una necropolítica, es decir, de una política sobre la muerte que alcanza a las mujeres y alcanza también a otros cuerpos feminizados como travestis y trans. Y ellas definieron el travestisidio, transfemicidio, con este doble nombre, porque decían la identidad travesti es una identidad política que hemos alcanzado denunciando el binarismo del Estado. Al denunciar ese binarismo, lo que hicimos fue mostrar que había que romper con esa estructura binaria si las travestis íbamos a poder demandar nuestros derechos. Que si el derecho a ir a un hospital encontraba una sala de varones y una de mujeres, las travestis perdíamos el derecho a la salud. Que si el derecho a ir a la escuela encontraba una escuela de mujeres y una de varones, las travestis perdían el derecho a ir a la escuela. Que si una travesti quería ir al baño, tenía que elegir un baño de una identidad con la que no se reconocía, o de varón o de mujer. Si iba a ser presa por su propia condición travesti, iba a estar presa en un lugar, o como varón o como mujer, tampoco respetando su identidad. Este binarismo fue denunciado por las travestis. Trans es una categoría más abarcadora, no todas las mujeres trans se reconocen como travestis, algunas se reconocen como feminidades trans o como mujeres trans, por lo tanto el nombre es un nombre complejo y lo definieron de esta manera. El travestisidio o transfemicidio es el extremo de un continuum de violencias que comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del sistema laboral, la iniciación temprana en la prostitución o trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial. Esta trama de violencias constituye el espacio de experiencia de travestis y mujeres trans y se espeja en su menguado horizonte de expectativas. Ustedes saben que la vida de travestis y mujeres trans rara vez pasa de los 35 años, sin embargo, algunas de ellas ni siquiera llegan a esta edad, son asesinadas muchas veces en ejercicio de la prostitución, muchas veces en esas condiciones, muchas veces sus cuerpos no son reclamados o son enterrados como NN o con un nombre masculino, es decir, no hay respeto por su condición de género ni siquiera en la muerte. Investigar las condiciones de vulnerabilidad de las vidas de travestis y trans nos permitiría prevenir las muertes, así como tratamos de prevenir los femicidios, prevenir en su condición los travestis y transfemicidios. Quiero referirme a algo que me parece relevante porque hablé mucho de las mujeres y hablé poco de los varones. Solo cuando hablé de la obligación como proveedores económicos hablé de algo que implica un peso dentro de la condición patriarcal. El patriarcado no solo nos obliga de manera violenta a las mujeres, también obliga de manera violenta a los varones y si bien muchos varones se van a ver beneficiados y con privilegios, también muchos otros van a resentir estas formas de violencia en las definiciones de virilidad que impone el patriarcado. Quiero dar una interesante que tiene Virginia Despentes en teoría King Kong. Dice, la virilidad tradicional es una máquina tan mutiladora como lo es la asignación a la femineidad. ¿Qué es lo que se exige? ¿Qué es lo que exige ser un hombre? Un hombre de verdad. Reprimir sus emociones, acallar su sensibilidad, avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad, abandonar la infancia brutal y definitivamente. Los hombres niños no están de moda. No saber pedir ayuda, tener que ser valiente incluso si no tiene ganas, valorar la fuerza sea cual sea su carácter, mostrar la agresividad, tener un acceso restringido a la paternidad, tener éxito socialmente para poder pagarse a las mejores mujeres, tener miedo de su homosexualidad porque un hombre, uno de verdad, no debe ser penetrado, no jugar a las muñecas cuando se es pequeño, contentarse con los coches y las pistolas de plástico aunque sean feas, no cuidar demasiado su cuerpo, someterse a la brutalidad de otros hombres sin quejarse. Hay algo también entonces en la construcción de masculinidades violentas que el propio patriarcado va construyendo. Simón de Beauvoir decía una mujer no nace sino que llega a serlo, un varón tampoco nace. También llega a serlo en este duro camino de construcción de virilidad dominante. Aplicar una perspectiva de género sobre una política que era parte de lo que queríamos pensar hoy es pensar si vamos a hacer una política sobre violencia en el impacto diferencial por género que va a tener nuestra política. Cuando ustedes formulan leyes tienen que preguntarse si van a aplicar una perspectiva de género qué impacto diferencial va a tener esa ley sobre varones y sobre mujeres o sobre identidades trans. También las normas construyen identidad y construyen jerarquía. Una norma que por ejemplo diga vamos a dar un subsidio para que las mujeres se queden en su casa cuidando a sus hijos por un lado las fortalece porque les da dinero para poder cumplir esa tarea pero por otro lado refuerza que el cuidado es una condición que solo las mujeres llevan adelante no se le da ese subsidio a un varón aunque ese varón decida cuidar y genera una jerarquía entre la vida pública y la vida privada y lo masculino y lo femenino entonces siempre impactos diferenciales construcciones de identidad y de jerarquías un aspecto muy importante es que poner una perspectiva de género en una norma o en una política implica incorporar las experiencias de quienes van a ser impactados por esa norma por eso al definir travesticidio y transfemicidio figura que le propuse Elena Hayton en la Corte Suprema que incluyeran en el registro público de femicidios y se incluyó desde el año 2016 y están entonces ahora contados no solo los femicidios sino también los travesticidios transfemicidios definidos con la experiencia de las propias personas si lo vamos a definir personas que por la mejor voluntad que pongamos no tenemos esas experiencias va a faltar una perspectiva de género real que pueda sentirlas identificadas con sus propias vidas e incluirlas no solo en la consideración sino también en el diseño la aplicación la evaluación y el monitoreo de esas políticas es decir debe haber personas trans y debe haber mujeres en la justicia en las legislaturas en el ejecutivo en todos los órdenes de poder que rigen la vida social esas personas deben estar incluidas hay una diferencia entre una agenda de género y una agenda feminista la agenda de género se va a ocupar de la desigualdad entre varones y mujeres procurando que el Estado intervenga con políticas públicas transversales y específicas para promover la equidad es lo mínimo que hay que pedir de una agenda pública que sea una agenda de género que se ocupe de generar igualdad donde hay desigualdad una agenda feminista exige un poco más exige reconocer que hay una naturalización de formas de opresión múltiples y cruzadas de género clase etnia edad color educación etcétera etcétera la capacidad es decir requiere un análisis interseccional reconocer que esas formas de dominación están naturalizadas transformarlas en una consideración política y modificar estas desigualdades la agenda feminista es una agenda que profundiza el análisis de género para multiplicarlo en todas las formas de opresión cuando defino el feminismo dije antes incluyo no solo a las mujeres ni todas las mujeres somos feministas ni solo las mujeres somos feministas el feminismo creo que es una posición política que implica aceptar las condiciones de desigualdad existentes considerar que no son justas porque si yo considero que las mujeres son inferiores esas condiciones de igualdad me van a parecer muy naturales esas condiciones de desigualdad si son inferiores por supuesto políticamente van a ser desiguales como se consideran hacia muchas condiciones de clase de etnia de edad están inferiorizados porque son por lo tanto no es injusto que no tengan los mismos derechos entonces por un lado constatar la desigualdad por otro lado considerar que es injusta y esta es una posición ética y finalmente la cuestión política la cuestión de praxis estoy dispuesto o dispuesta o dispueste a hacer lo posible durante mi vida para no reproducir ese orden de desigualdad porque cotidianamente reproducimos el orden de desigualdad porque es el orden cultural existente tenemos que tener la atención realmente puesta de una manera muy profunda para no reproducir el orden de desigualdad interseccional existente permanentemente tenemos que estar atentos y atentas y atentes para no reproducirlo la agenda feminista dirá haré lo posible para no reproducir el orden de opresión existente y si puedo para revertirlo si estoy en una situación de poder tengo un poquito más de responsabilidad que el de la vida llana de no reproducir el orden de opresión existente y es tratar de revertirlo si una persona me dice que reconoce las desigualdades las considera injustas y se compromete a no reproducirlas en su vida privada y a revertirlas en su vida pública yo no le voy a preguntar cuál es su sexo ni su género voy a considerar que esa persona es feminista ahora hay muchas definiciones de feminismo y voy a terminar con esta definición que dio el reverendo Frank Robertson un pastor protestante que hacía los cierres de programación en Estados Unidos y que consideraba como consideran muchos hoy en día que dar educación sexual integral promover la ley Micaela o poner una perspectiva de género en las políticas públicas es adoctrinar en ideología de género a esas personas que consideran que el feminismo es adoctrinar en ideología de género seguramente les va a parecer muy buena esta definición que dio Frank Robertson él dice el feminismo es un movimiento socialista que alienta a las mujeres a dejar a sus esposos matar a sus niños practicar la brujería destruir el capitalismo y hacerse lesbianas es probable que el gran temor que tienen de que prospere el feminismo en la sociedad el gran temor que tienen a distribuir los derechos sea en parte esta consideración del feminismo como algo tan peligroso para eso tan hermoso que es el patriarcado para ellos muchas gracias por haber compartido esta larga este largo monólogo y espero que tengamos unos minutos si es posible si quieren hacer alguna pregunta bueno Diana muchísimas gracias por tu disertación estamos un poquito fuera de tiempo así que vamos a dar por finalizada acá la la disertación tuya muy interesante pero vamos a abusar antes que te vayas de tu de tu generosidad si podés por favor compartir la presentación para que lo podamos pasar a las a los asistentes algunos no pudieron ingresar a través de mí porque saturamos el número permitido 250 personas han estado escuchándote y otros lo han estado viendo por el canal youtube de la cámara de diputados así que si nos permitís colgar tu presentación entiendo que fue grabada la reunión ¿no es cierto? si 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 fue grabada la presentación tiene apenas un esquema tiene apenas un esquema que sin la explicación me parece que va a ser un poco vacío pero bueno espero que nos podamos ver nuevamente y les deseo que tengan otras dos reuniones extraordinarias para esta decisión que han tomado y aguante la paridad bueno muchísimas gracias Diana muchísimas gracias bueno damos por finalizada la primera capacitación obligatoria en derechos y perspectiva de género prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan la función pública en la Cámara de Diputados así que muchísimas gracias a toda la comunidad de la Cámara de Diputados por su participación y nos veremos en la próxima capacitación gracias